Lunes 3 de abril ya en plena semana mayor y estamos listos con las noticias. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti María Luis y buenas noches para todos nuestros televidentes. Una semana más para compartir en familia, pero también para estar informados. Así es, y vamos a las noticias. A una semana de haber iniciado la campaña política de las elecciones 2023, el Tribunal Supremo Electoral ha abierto ya varios expedientes a partidos que entregan regalos en sus mítines. Por cierto, Roberto Arzú sigue fuera de la contienda electoral. Pleno de magistrados desde la Corte de Constitucionalidad, declara sin lugar apelación presentada por el partido Podemos con la cual buscarán su inscripción. Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirma que todas las víctimas de la masacre en Jalapa murieron de un balazo en la cabeza, incluyendo dos menores de edad. Incidente de tránsito en el kilómetro 35.5 de Palín, en Escuintla, deja a una mujer fallecida. La víctima de 31 años conducía una motocicleta y murió por el golpe. El incidente obstaculizó un carril con dirección al sur. Cuerpos de Socorro comparten recomendaciones para evitar tragedias acuáticas en Semana Santa 2023. Donald Trump llega a Nueva York en medio de una gran expectación. El exmandatario comparecerá mañana ante un tribunal. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de noticiero Guatevisión de este lunes. Gracias por acompañarnos. Alberto, iniciamos semana, iniciamos noticias y aquí estamos ya con la información. Este lunes se cumple una semana desde que inició la campaña política y el Tribunal Supremo Electoral ya tiene abiertos algunos expedientes de partidos por la entrega de regalos en mítines, lo cual está prohibido. La entrega de regalos o prebendas llamando al voto durante el proceso electoral está prohibido según la ley electoral y de partidos políticos. En una semana que ha transcurrido desde que inició la campaña política en el país, ya se abrieron los primeros expedientes por la entrega de obsequios a las personas por parte de las agrupaciones políticas, lo que se da pese a la prohibición. Sin embargo, de momento aún no se han revelado detalles de los informes que se abrieron en la Inspección General del TCE. Entre las principales actividades bajo monitoreo se encuentran la entrega de promocionales, así como la rifa de productos. Una de estas fue documentada el fin de semana en el puerto de San José, en Escuintla, donde se refue una motocicleta en nombre del candidato alcalde del partido cabal, Walter Lemus, y esto posterior a la visita del candidato a la presidencia, Edmond Moulet. Recuerden, por favor, vamos a marcar en línea el partido cabal para llevar a nuestro próximo presidente de Guatemala, Edmond Moulet, a su diputado Sergio Brant, y por el puerto de San José, nuestro próximo alcalde, Walter Lemus Arroyo. Marcando diferencia y haciendo el desarrollo, José Fino. Durante el proceso electoral, todo tipo de infracción a las normas electorales únicamente puede ser sancionada con multas económicas. Adicional a esta prohibición, tampoco está permitido el utilizar recursos del Estado con fines de propaganda. La semana pasada se observó a vehículos oficiales durante la presentación del plan de gobierno del partido Vamos. Con imágenes de Carlos Hernández, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral anuló la asamblea en la que el partido Poder proclamó a su binomio a la presidencia y también postuló a candidatos y diputados. Ahora, el partido busca llegar a las cortes para revertir la decisión que los dejaría fuera de las elecciones. El pasado 19 de marzo, el partido Poder llevó a cabo su asamblea, donde proclamó como binomio presidencial a Oscar Castañeda y a Luis Adrián Ruiz, además de candidatos a diputados por el Estado Nacional, Distrito Central y al Parlamento Centroamericano. El pasado 31 de marzo, estas proclamaciones fueron anuladas por el Tribunal Supremo Electoral, derivado de que aseguran que el partido no conformó un Comité Ejecutivo Nacional, sino que utilizaron uno provisional para llevar a cabo la asamblea, por lo cual se enmendó el proceso y de momento están fuera de las elecciones. Sin embargo, el partido político no concuerda con la versión del Tribunal Supremo Electoral. Sus dirigentes señalan que acudirán a otras instancias, como las cortes, para tratar de revertir la decisión, ya que exponen que se ratificaron al Comité Ejecutivo Nacional el 26 de febrero pasado y luego hicieron la proclamación de candidatos el 19 de marzo. Pues nosotros hicimos las cosas de forma correcta. O sea, no tendríamos que estar repitiendo en una asamblea, simplemente, sencillamente, demostrar que hemos cumplido con los procedimientos que establece la norma en la Ley Electoral de Partidos Políticos. Con la resolución, el TSE ordena al Registro de Ciudadanos que se pida al partido político repetir el proceso y conforme el órgano respectivo. Sin embargo, debido a que ya cerró el periodo de inscripciones, la situación se complica para la participación de los candidatos. Poder fue el último partido en conformarse y también el último de las 30 agrupaciones políticas en realizar su asamblea de proclamación, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvió declarar sin lugar una apelación presentada por el partido Podemos con la intención de que se otorgara un amparo provisional a favor de la inscripción de Roberto Arzú como candidato a la presidencia, a quien se le revocó su inscripción por campaña anticipada y por una multa que no había cancelado el partido. Según la resolución del Tribunal Supremo Electoral del pasado 6 de febrero, con este fallo, Arzú sigue fuera de la contienda electoral, donde ha insistido en que se le permita participar sin lograrlo hasta el momento. Arzú aún tiene pendiente que se resuelva un amparo en la Corte Suprema de Justicia. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta... Vamos a cambiar de tema porque una sala confirmó el cierre del caso penal del hogar seguro para Anaí Keller, ex subsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia. Anaí Keller, ex subsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, ha sido separada del proceso penal por la muerte de 41 niñas en el incendio del hogar seguro por resolución de una sala de apelaciones. La sala cuarta declaró improcedentes los recursos en contra de una resolución de agosto de 2017, cuando el entonces juez cuarto penal, Carlos Guerra, dictó sobre seguimiento en todos los delitos contra Keller. El Ministerio Público y los creyentes adhesivos se opusieron a esa resolución, pero este nuevo fallo confirma que Keller sería separada del caso. A partir de esta resolución, se tendrán 15 días hábiles para plantear una acción legal en contra de la resolución emitida, a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. El caso de Keller estuvo entrampado por una serie de acciones legales hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que concluyó que debía ser ligada a proceso penal, pero la defensa de la acusada apeló. Luego, meses previo a que iniciara el juicio, previsto para julio de 2022, se ordenó a la sala de apelaciones que emitiera una nueva resolución, misma que ahora la aparta del proceso. El sábado 8 de marzo último, decenas de personas exigieron justicia para las 41 niñas que murieron y otras 15 que resultaron con lesiones graves a causa del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que estaba funcionando bajo la tutela del Estado. El siniestro ocurrió el 8 de marzo de 2017, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, razón por la que en esa fecha se acostumbra ahora a recordar a las víctimas. Reportó Edwin Pitán. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Y en otras noticias, se identificó como Serapia Zapeta Álvarez, de 56 años, a la mujer encontrada muerta en un vehículo abandonado en una carretera de terracería en Chusicá, San Antonio y Lotenango, Quiché. Presentaba varias heridas de bala y se presume que vivía en Santa Cruz del Quiché. Los bomberos voluntarios de Santa Cruz del Quiché fueron alertados por vecinos sobre un vehículo abandonado en cuyo interior había una persona muerta. Al verificar, encontraron a la mujer sin vida. El Ministerio Público inició una investigación y confirmó que murió por heridas de bala. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIP, determinó que las víctimas mortales de la masacre en Jalapa murieron de un balazo en la cabeza. Los forenses terminaron de elaborar las necropsias de las siete víctimas mortales de la familia Munguía Marcos, que ocurrió en su vivienda, en Aldea Palo Verde de Santa María, Xalapán, Jalapa. Los informes forenses confirman que todos murieron baleados, pero lo que ha llamado la atención es que cuatro de ellas tenían un balazo en la cabeza. Entre los fallecidos hay dos menores de edad, un joven de 17 y una niña de 10 años. Y vecinos de San Martín, Jilotepeque, en Chimaltenango, están atemorizados luego del asalto a un camión de valores registrado ayer domingo. Un vehículo de valores fue asaltado ayer domingo fuera de un banco en San Martín, Jilotepeque, en Chimaltenango. El saldo es de dos guardias de seguridad fallecidos. Fueron identificados como Yeltsin Omar Galicia Pérez, de 26 años, y Ernesto Cacruz, de 46 años. Un tercer guardia de seguridad, identificado como Toribio López, de 54 años, presentaba proyectiles de arma de fuego en las extremidades inferiores. Fue trasladado a Lix de Chimaltenango. Una usuaria del banco también fue alcanzada por las balas. Se trata de María Laura Zunuc, de 36 años, quien actualmente a su estado clínico es estable, aunque recibió un disparo en la clavícula. Los vecinos sanmartinecos cuentan el terror que vivieron al escuchar las detonaciones, porque no había un hecho similar en el pueblo. Todos nos asustamos. La verdad que en este momento, cuando sucedió esto, aquí nos tiramos en el suelo por ver lo que pasó. Lástima a los compañeros que murieron. Los bomberos voluntarios de San Martín atendieron a varias personas con crisis nerviosa, pues aparte de ser Domingo de Ramos, era un día de mercado. Lo podemos catalogar como un domingo de terror, ¿verdad? Lamentablemente, pues ayer, como pueblo sanmartinico, estábamos celebrando el Día de Ramos, que gracias a Dios nuestro pueblo es muy devoto a las actividades religiosas, ¿verdad? Entonces era una aglomeración por la fiesta religiosa que se vivía el día de ayer. Lamentablemente, muchas personas con crisis nerviosa. Este incidente evidenció la falta de seguridad en el municipio, porque según los pobladores no había presencia policial, ni de la PMT y menos de la PNC, que llegaron 35 minutos después de que ocurriera el asalto. Las autoridades de San Martín Gilotepeque emitieron un comunicado solidarizándose con la familia de los fallecidos. Indicaron que la seguridad ciudadana es exclusiva del Ministerio de Gobernación y que la PMT del municipio es únicamente para velar el orden vehicular. Goethevisión intentó obtener la postura del alcalde municipal sobre cuáles eran las acciones a implementar en cuanto a seguridad. Sin embargo, se limitó a decir que temía por su integridad, por lo que no daría ningún tipo de entrevistas. Extraoficialmente, se tiene información que los delincuentes se llevaron un botín de un millón de quetzales, que el vehículo que fue utilizado en el asalto quedó abandonado en la salida del municipio, en la que se encontró la ropa que tenían al momento del asalto y las bolsas donde iba el dinero. La investigación se encuentra bajo reserva por el Ministerio Público. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Inició la Semana Santa en Guatemala y este lunes santo desde el mediodía a las andas de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y la Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro de la Zona 6 recorren las calles del Centro Histórico. El cortejo tiene previsto su ingreso al templo pasada la medianoche, pero es nuestro compañero Elmer Vargas, quien se encuentra en el lugar y nos tiene todos los detalles. Elmer, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, en el estudio y a todas las personas que están acompañando la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, efectivamente nos encontramos en el crucero de la quinta calle entre la 11 y 12 avenida del Centro Histórico de la Zona 1, donde a mis espaldas ya pueden ir observando cómo el cortejo procesional de esta consagrada imagen que sale cada lunes santo acompaña este cortejo, un cortejo que hemos de decir que, de acuerdo al itinerario que ha compartido la hermandad, va en el tiempo preciso. Es decir, justamente se tenía previsto que a las 9 de la noche con 15 minutos estuviera acá a un costado de la iglesia de la Merced. Vemos entonces cómo en este momento se encuentran las andas detenidas, donde se encuentra este cambio de turno, donde será el extraordinario La Merced, quienes llevarán en hombros a esta consagrada imagen. Como podemos ver en imagen, es un anda procesional con muchos elementos que van relacionados a este mensaje que nos hace el recordatorio de los efímeros que somos acá en esta tierra. El mensaje alegórico está relacionado a hazme saber, Señor, el fin de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Este es un pequeño recordatorio y justamente nos hablaban integrantes de la hermandad que han elegido este mensaje. Recordemos que venimos de un tiempo de pandemia en donde los cortejos procesionales fueron suspendidos. Se tenía previsto, muchos decían, tenían esa duda de que si los feligreses y los devotos luego de volver a una normalidad regresarían a las calles a acompañar los distintos cortejos procesionales y para sorpresa de muchos ha sido, inclusive se ha desbordado, ha habido un incremento en la cantidad de turnos y por ende de devotos cargadores que acompañan los diferentes cortejos procesionales. Y pudimos observar a lo largo de este recorrido cómo varias familias se han acercado a acompañar el cortejo, hemos podido observar también a varios devotos cómo abrazan esa almohadilla en el turno que les corresponde y disfrutan este momento y regresar nuevamente a las calles luego de tres años de pandemia, como habíamos mencionado, y poder llevar en hombros nuevamente las andas de los diferentes cortejos. La Semana Santa en Guatemala ha iniciado, inició este Domingo de Ramos con diferentes cortejos procesionales y hoy este ya tradicional de Lunes Santo, este ya Lunes Santo podemos ver cómo las personas siguen acompañando los distintos cortejos. Vamos a intentar poder platicar con algunas de las personas que se encuentran acompañando este cortejo y que nos exprese su sentir acerca de ver nuevamente a las distintas andas que acompañan y recorren las calles del Centro Histórico. Bien, mientras vemos cómo va el ambiente y transcurre acá en este momento, vamos a entrevistar a una devota cargadora que acompaña este Lunes Santo. Buenas noches para Noticiero Guatevisión, si la puedo molestar con su nombre y su apellido. Con Elisa González. Vemos que usted acompaña este cortejo procesional de este Lunes Santo. Así es, hermano. ¿Qué siente luego de que retornan las andas a las calles del Centro Histórico? Pues se siente mucha nostalgia regresar a estas tradiciones, nuestras tradiciones católicas enfocadas también en nuestros hermanos que ya no nos acompañan, ¿verdad? Sintiendo ese sentimiento de ausencia y recordando también a nuestros abuelitos, a nuestros padres y a todos, ¿verdad? Los que esta pandemia también nos arrebató y en memoria de todos ellos, pues, creo que las calles de Guatemala han sido más engalanadas, ¿verdad? Con devotos cargadores y personas que acompañan en los diferentes cortejos. ¿Cuál es su percepción al ver nuevamente el cortejo procesional del Nazareno de las Tres Potencias que, como cada Lunes Santo, pues, nuevamente inunda las calles del Centro Histórico? Pues, una gran nostalgia, ¿verdad? Es una emoción indescriptible, ¿verdad? Realmente, porque el sentir esa emoción al escuchar desde las matracas hasta las marchas que acompañan a nuestro Jesús, ¿verdad? Muchas gracias. Pues, esa es parte del sentir, compañeros, que se vive acá en el Centro Histórico. Pues, vemos en este instante cómo ese turno extraordinario de la Merced lleva en hombros y acompañado justamente con esa marcha que se llama así, Jesús de la Merced hace su paso y se enfila sobre la 12 Avenida buscando ya el Templo del Santuario Arqueocesano del Señor San José siempre en la Zona 1. El ingreso se tiene previsto alrededor de la 1 de la madrugada, es decir, ya en el Martes Santo, en el Martes Santo que nos lleva a ese caminar a vivir y disfrutar de esta Semana Santa guatemalteca, de esta Semana Santa con mucha devoción, mucha oración, mucho ayuno y penitencia. Compañeros, esto es lo que nosotros les llevamos en este instante de lo que se vive acá en el Centro Histórico con imágenes de Roberto López, reportó Elmer Vargas. Muchísimas gracias, Elmer, por este reporte y por transmitir las imágenes desde el Centro Histórico, un bonito ambiente que se vive a esta hora de la noche en el centro de la ciudad de Guatemala. Así nos vamos a nuestra primera pausa, pero al regreso tenemos más información. Incidente de tránsito en el kilómetro 35.5 de Palinescuintla deja a una mujer fallecida. La víctima de 31 años conducía una motocicleta y murió por el golpe. Tenemos los detalles. Continuamos con más información. Una mujer de 31 años murió en un accidente de tránsito mientras conducía en una motocicleta negra y corinta en el kilómetro 35.5 de la carretera CA9 Sur en Palinescuintla. Los cuerpos de socorro identificaron a la fallecida como Yesenia Griselda Orizábal Hernández. Según los bomberos voluntarios, la mujer no presentaba signos vitales cuando fue evaluada. El percance ocurrió en dirección al sur de la carretera y dejó cerrada una vía durante unas horas. Le recomendamos redoblar las precauciones si usted pasa por carreteras concurridas durante esta Semana Santa. Piri, bomberos municipales de San Marcos cubren un aumento de accidentes de tránsito, especialmente en la carretera que conduce a la zona costera. La mayor parte de accidentes de tránsito que se registran en la carretera que conduce de San Marcos hacia la zona costera se debe al desconocimiento de la ruta. Son más de 15 kilómetros de descenso que se tiene y que provoca la falla en el sistema de frenos constantemente. Así es, muchos familiares que a veces trabajan en la ciudad capital, se vienen a visitar sus familiares, entonces para poder evitar que puedan viajar tranquilamente y disfrutar de estas vacaciones que se vienen hoy en día. Así es, muchas veces desconocen la ruta y no revisan sus vehículos antes de salir, sobre todo los frenos que en esta ruta es demasiado pendiente y se utilizan demasiado para poder evitar cualquier calentamiento y pueda ocurrir cualquier accidente de tránsito. Constantemente bomberos municipales departamentales cubren accidentes de tránsito en esta carretera donde algunas personas han perdido la vida y otras resultan gravemente heridas. Semanalmente es un aproximado de seis accidentes que se registran y que podrían aumentar durante la Semana Santa. A la hora de bajar hacia la zona costera, si no se conoce la carretera, pues muchos pilotos a veces se salen de la carretera, sufren problemas de que se le van los frenos, entonces es importante que puedan tomar todas las precauciones necesarias a la hora de descender. Es importante revisar los vehículos antes de emprender un viaje para no tener sobrecalentamiento en el sistema de frenos. Los elementos de bomberos han indicado que quienes llegan de otros municipios y departamentos son quienes mayormente se accidentan en esta ruta. Para Noticiero Guatevisión, Mario Miranda. Y preste mucha atención, miren, durante la Semana Santa de 2021 se contabilizaron 183 hechos de tránsito, mientras que en el 2022 se registraron 180 según el informe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. En damos años fallecieron 47 personas y se reportaron más de 220 lesionados. Por ello, las autoridades hacen una serie de recomendaciones para el 2023, como respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, entre otros. Los departamentos de tránsito exigen a los conductores del transporte público que eviten manejar en contra de la vía, conducir por encima de los límites de velocidad y no sobrecargar las unidades. Evite el uso de distractores en el caso de la conducción, que es la desatención. Verdad que resta atención al momento de la conducción, cómo utilizar el teléfono celular, ingerir alimentos y bebidas en la conducción y lo más importante es que usted verifique el estado de su vehículo. Incluso se van a estar realizando operativos en esta línea de prevención e inspección vehicular, así que la recomendación que siempre tenga su llanta de repuesto, herramienta con que cambiarla, verificar las luces altas y bajas, el uso correcto del parabrisas, todo lo que tiene que ver con el motor, revisión de aceite, líquido de frenos, la batería. Eso es muy importante para evitar siniestros durante la carretera. Ahora bien, basándose en el Acuerdo Ministerial 313-2023, en el artículo 1, se detalla que queda restringida la circulación del transporte de carga pesada en toda Guatemala a partir del miércoles santo 5 de abril, a partir del mediodía y hasta el domingo de resurrección 9 de abril a la medianoche. La normativa establece que el transporte pesado de productos perecederos, combustible, bebidas y alimentos, así como las grúas, podrán circular durante los horarios de restricción sin necesidad de tramitar algún permiso especial. Además, en el artículo 2, se especifica que el transporte de carga sólo podrá circular en los siguientes puntos. del kilómetro 290 de la ruta CA9N hacia la terminal ferroviaria del puerto Barrios y las instalaciones de Santo Tomás de Castilla, sobre ese mismo tramo en Izabal. El acuerdo también indica que la infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo con las leyes vigentes. Miren, durante la Semana Santa es común que se produzcan tragedias debido a personas que mueren ahogadas. Para evitar estos accidentes, los socorristas han compartido una serie de consejos para los veraneantes. Se espera que cientos de guatemaltecos viajen al interior del país para la Semana Santa del 2023, por lo que los cuerpos de socorro han compartido algunas recomendaciones de seguridad para los veraneantes, principalmente para quienes estarán a la orilla de cuerpos de agua como el mar, río o lagos, ya que es importante que eviten ingresar a nadar bajo efectos de alcohol y siempre supervisar a los menores de la familia. Según Bayro Morales, portavoz de los bomberos voluntarios, en la Semana Santa del 2022 se contabilizaron alrededor de cinco personas que fallecieron ahogadas durante esa temporada. Usted va a visitar playas o centros turísticos donde represente agua, evitar entrar a nadar bajo estado de ebredad, así mismo esperar las horas necesarias para poder ingresar al agua después de ingerir cualquier alimento. ¿Qué hacer en el caso de ver a una persona que se está ahogando en el agua? El portavoz de los bomberos voluntarios informa que se puede buscar algún recipiente vacío de proporciones grandes, lanzarlo amarrado a una cuerda y que pueda ser utilizado como flotador. Además, si una persona es rescatada y se encuentra inconsciente, Morales recomienda lo siguiente. Lo primero que tienen que hacer es despejar la vía aérea, eso quiere decir que la garganta esté totalmente recta, así mismo si usted sabe técnicas de reanimación cardiopulmonar, comenzarlos a hacer. Recordemos, tenemos que evitar el contacto físico, si usted conoce a la persona puede darle insolación o bien respiración boca a boca, hasta que en los elementos bomberiles. Con imágenes de Carlos Hernández, reporto para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y en Xuchitepeque se puso en marcha el campamento Sinapres 2023. Este año esperan el ingreso de más de 23 mil vehículos al departamento, por lo que preparan atención médica, seguridad vial y protección para los veraneantes. El campamento fue instalado en el kilómetro 145 de la ruta CA2, en el puesto de cuarentena, Las Palmas de San Antonio. Marvin Tunches tiene todos los detalles. La coordinadora para la reducción de desastres informó que en esta zona podrán encontrar atención primaria en salud, asistencia mecánica e información para los veraneantes. Esperamos que a partir del día de mañana martes inicie ya mayor cantidad de tránsito en este lugar. Se ha tenido estadísticas en años anteriores de 18 mil a 22 mil vehículos en tránsito. Y dentro de los servicios que solicitan es servicio mecánico, hidratación, información y también la seguridad vial que se le da a la población. La Cruz Roja guatemalteca informó que el último boletín del INCIBUMEN refiere un incremento de calor considerable en la costa sur, por lo que recomiendan a la población mantenerse hidratados y evitar los golpes de calor. Se recomienda a la población en general hidratarse bien, usar no mucha ropa para que eso pueda incomodar a la persona y también puede provocar golpes de calor, deshidratación y esto a cuestión viene provocándole lo que son malestares generales de cuerpo. A partir del martes esperan un incremento de tráfico y de accidentes de tránsito, por que socorristas están en alerta para atender emergencias. Sin embargo, recomiendan a la población no manejar si han consumido alcohol. Este equipo nos sirve demasiado para realizar rescates vehiculares, gente atrapada entre los autos que no podamos utilizar la fuerza humana, pues con este equipo podemos sacar a cualquier víctima de un vehículo. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Instituciones gubernamentales hacen las coordinaciones para brindar seguridad en carreteras y balnearios durante los días de Semana Santa. A nivel nacional se distribuirán más de 43 mil agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar la seguridad de los veraneantes. Más de 4 mil patrullas se desplegarán en las zonas turísticas de la Costa Sur, por lo que se tendrá mayor presencia policial. Hay un dispositivo de más de 43 mil agentes que van a estar desplegados en todo el país. Sus capacidades de movilidad, más de 4 mil unidades. Vamos a tener las unidades aéreas, cuenta el ministerio, vamos a tener drones. Y específicamente acá en el departamento de Escuintla, en todas las áreas de las playas, Ipacate, Tecacate, San José, Monterrico, en todos estos lugares nosotros vamos a tener presencia policial, vamos a tener puestos de registro. Hoy creo que ya se ve masiva la presencia, ahí es donde vamos a estar nosotros para poder darles todo el apoyo. Autoridades dieron a conocer que también se brindará atención mecánica, vial y de enfermería, tanto en carreteras como en balnearios públicos. Estamos con mecánicos, contamos con enfermeros y asimismo con asistencia vial. ¿Qué significa esto? Que también a la población, que es un descanso para fortalecer la unión familiar, para fortalecer también la espiritualidad. De eso trata la Semana Santa y como buenos ciudadanos, el respeto al Estado de Derecho y el respeto a la ley. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y durante la Semana Santa disminuye el consumo de energía eléctrica en gran parte del país, pero aumenta en lugares turísticos. Es por eso que la empresa eléctrica va a aplicar a partir del miércoles un plan de emergencia, justamente para garantizar el servicio en todo el país. La empresa eléctrica de Guatemala, encargada de distribuir de energía eléctrica a los departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacatepeque y algunas áreas de Santa Rosa y Chimaltenango, anunció su plan de emergencia en condición de alerta durante la Semana Santa. Con este plan, la distribuidora está preparada para mantener y garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en su área de cobertura, atendiendo cualquier eventualidad en el menor tiempo posible. La condición de alerta inicia el miércoles 29 de marzo desde las 0 horas y finaliza el lunes 10 de abril a las 23.59 horas. Además, se tendrá una atención especial en las áreas de interés turístico, con especial énfasis en Antigua Guatemala, el puerto de San José, Iztapa, Monterrico, Zipacate y la ciudad capital, donde se incrementa la demanda. Las 21 agencias de la distribuidora permanecerán abiertas hasta el martes 4 de abril y para reportar cualquier eventualidad puede llamar al 2277-700 que atiende las 24 horas del día. A continuación le daremos algunas recomendaciones para evitar accidentes eléctricos. Si sale por varios días de su hogar, deje desenchufados los electrodomésticos no esenciales y demás artefactos eléctricos para evitar el consumo innecesario o una posible falla. Puede dejar la refrigeradora en modo de ahorro de energía. Si su estufa es de gas, pero tiene piloto automático o reloj eléctrico, es oportuno incluirla también entre los electrodomésticos que dejará desenchufados. No deje luces encendidas en el interior. Y cuando regrese de sus vacaciones, encienda paulatinamente los aparatos y luces para no dañar la red eléctrica de su casa. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. Castillo Hermanos inaugura programa para erradicar la desnutrición en Huevotenango, uno de los departamentos más afectados del país. Detalles al volver. Huevotenango ocupa dos primeros lugares nada envidiables. En el país es el departamento con la mayor cantidad de deportados y el que tiene el mayor número de niños desnutridos. Ante ello, Castillo Hermanos inauguró un programa que busca luchar contra la desnutrición en un lugar olvidado por las autoridades. ¿Tienes miedo en algún momento que tu bebé pueda nacer con desnutrición? Sí. El miedo se vuelve palpable cuando ella sufre de anemia. En el país, el 46.5% de los niños sufre desnutrición crónica. Eso convierte a Guatemala en el primero de Latinoamérica y el sexto del mundo con la mayor incidencia de casos. Tres departamentos ocupan los primeros lugares nada envidiables en niños desnutridos. Huevotenango es uno de los departamentos más grandes del país, pero también es el que tiene los mayores índices de desnutrición crónica y aguda. Solo en este último se han detectado 640 casos de niños menores de 5 años en lo que va del 2023. Ante ello, hizo replantearse a Castillo Hermanos. ¿Qué se está haciendo en el país para reducir estos índices? Desafortunadamente, Guatemala es uno de los países en los cuales la desnutrición prevalece. Y para nosotros es muy impactante ver que uno de cada dos niños tiene algún tipo de desnutrición. Y esto es lo que nos hace a nosotros pensar profundamente que tiene que haber un modelo para combatir la desnutrición. Y es donde empieza el sueño de una propuesta holística que no solo ataca la parte de asistencia alimenticia, sino que ataca las raíces causantes de la desnutrición. Incrustada en las montañas de la aldea, el injerto de la libertad Huevotenango, Castillo Hermanos, con su brazo social guatemaltecos por la nutrición, abrió el primer campamento nutrimóvil con un costo de 116 millones de quetzales, que atenderá a más de 15 comunidades. El programa estableció cinco objetivos donde también se busca generar crecimiento económico de las comunidades y familias beneficiarias. Y muchas entidades, ONGs, ayuda de gobiernos de otros países han hecho tanto esfuerzo por tantos años y los indicadores no cambian. Creo que con humildad tenemos que sentarnos todos y decir qué estamos haciendo mal, volver a rediseñar los esfuerzos y tener programas holísticos que cubran diferentes áreas que puedan cambiar la realidad de este terrible flagelo que tiene Guatemala. Las clínicas e incluso dos unidades móviles están equipadas con tecnología de punta, paneles solares y médicos profesionales que darán atención de calidad a más de 15 mil personas. Si nosotros podemos atacar la desnutrición en un lugar como estos, es porque se puede atacar en cualquier sitio de nuestro país. Castillo, hermanos y guatemaltecos por la nutrición han logrado detectar que existe mayor desnutrición en las comunidades con difícil acceso y sin acceso a salud, agua y saneamiento. Tenemos niños que tienen malformaciones congénitas, niños con labio leporino, producto a veces de la falta de una atención prenatal durante el embarazo y por eso tenemos infraestructura como esta y creemos que se puede erradicar también. La idea es no afectar efectos, no es regalando comida, no es regalando dinero, es afectando las causas y haciendo crecer las competencias de las comunidades. Acá el primer centro de salud les quedaba a una hora o más a las comunidades que se encuentran adentradas, muchos caminando a pie. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Bueno, estamos ahora en el segmento donde usted es protagonista gracias a sus mensajes enviados a través de Water Report, Alberto. Vamos a recordarle a toda nuestra audiencia por qué canal puede enviar el mensaje y comunicarse directamente con nosotros al número 400133859, el número de WhatsApp, sobre todo ahorita en esta semana mayor, nos pueden enviar las actividades que se registren en sus localidades. Mereces disfrutar de este verano en familia, sin preocupaciones, con grandes experiencias y sobre todo con el apoyo de CFS, Corredores de Seguro. Presenta. Iniciamos este segmento con hechos de tránsito protagonizados por motoristas. Vamos a ver las siguientes imágenes que son del parcelamiento Cuchil en San Miguel Tucurú en Alta Verapaz. Un motorista resultó con heridas de consideración en el cráneo y fue trasladado al centro de atención permanente de la localidad. Asimismo, en el kilómetro 26 de la ruta interamericana, un motorista derrapó en el asfalto y resultó con heridas de consideración. Fue trasladado al Ix 719 de la capital. Por último, en el caserío La Torre, en Sayaché, en Petén, un motorista murió al caer a una hondonada de unos tres metros de profundidad. Las emergencias fueron cubiertas por los bomberos municipales departamentales. Y este lunes santo se llevó a cabo la celebración de la última cena. Nuestro televidente Marcelo Tujal nos envió el reporte sobre esta tradición. Vamos a verlo. Todos los lunes santos de cada año, la gente, el pueblo se reúne para disfrutar de un plato con dos panitos y su medida de dulce de panela. Va acompañado con un ramo de corozo y es tradicional venir a convivir en familia y poder disfrutar de un lunes santo, maoaín, la última cena. Estar protegido es una elección. Este verano elige la buena experiencia de estar asegurado y síguenos en nuestras redes para más consejos de verano. Presentó. Bueno, en esta semana santo es importante saber cuál será el pronóstico del clima y aquí lo tenemos para usted. ¡Suscríbete al canal! Guatemala es uno de los dos países de la región que exporta la mayor cantidad de miel a Estados Unidos, Alemania y Suiza. Hay nuevos proyectos para conquistar más mercados. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Ozaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, adelante. María Luisa Alberto, qué gusto saludarles. Les quiero contar que durante la Semana Santa se incrementa la demanda de efectivo debido al movimiento comercial y las actividades de turismo, por lo que el Banco de Guatemala inyectará dinero adicional. Según Álvaro González Ricci, presidente del Banquat, el dinero adicional que se prevé inyectar es de 2.150 millones de quetzales. Este monto vendría a sumarse a los 81.700 millones que hacen la masa monetaria circulante. González Ricci agregó que los despachos de dinero adicional ya comenzaron y se irán agregando conforme el requerimiento de los diferentes bancos y empresas que administran la red de cajeros automáticos. Según los reportes de la Banca Central, de cada 10 billetes que se mueven en la economía, 7 corresponden a la denominación de 100 quetzales, que es el más utilizado. Mientras que las denominaciones bajas de 5, 10 y 20 quetzales son otras que mantienen un alto movimiento en la economía. Después de la inyección de efectivo adicional de Semana Santa, vendrá la segunda temporada de despacho generalmente para julio con el pago del bono 14 y posteriormente en diciembre por el pago del aguinaldo y las fiestas de fin de año. Y en otros temas le quiero contar que Guatemala es un productor de distintos tipos de miel de calidad para exportación. Al cierre del 2022 las exportaciones tuvieron un crecimiento del 21% y los países de destino son por ejemplo Alemania, Suiza y Honduras. La miel producida en Guatemala se exporta también a Japón, Portugal, Italia y Estados Unidos y es reconocida por su calidad y sabor distintivo. En estos mercados la miel se comercializa en tiendas de comestibles, supermercados, tiendas de alimentos naturales y tiendas especializadas en productos gourmet. Además, muchos productores de miel en Guatemala han comenzado a ofrecer productos diferenciados como miel orgánica, miel cristalizada para untar, miel cruda, entre otros, lo que ha ayudado a abrir nuevos mercados. Tenemos alrededor de unas 10 variedades de miel, van a variar según la floración de donde vino la abeja, digamos el néctar de la abeja que sacó y también su origen geográfico. Podemos tener mieles de diferentes departamentos sin ninguna predominancia específica, pero siguen siendo mieles muy diferentes. Así que ahorita manejamos alrededor de unas 10 variedades y si el año prospera bien creo que podemos manejar unas 15 o 17 variedades. Una de las empresas que está abriendo camino con productos diferenciados y de valor agregado es Guatevi, la cual se está enfocando en promover la importancia de las abejas y la polinización en los ecosistemas. Guatevi existe para fomentar la polinización de ecosistemas por medio de abejas. ¿Cómo es que Guatevi hace eso? Prácticamente buscando que los apicultores nacionales tengan un negocio rentable de apicultura, que el negocio les deje dinero, les deje planta. ¿Y cómo hacemos eso? Consumiendo más productos genuinos de la colmena. Tenemos productos de muy alta calidad disponibles localmente, realmente a quien quiera, a quien lo desee. Y estos productos diferenciados nos ayudan a abrirnos brecha a mejores mercados que valoran la miel tal cual nosotros la podemos ofrecer. En el 2022 se alcanzó una cifra de 5.2 millones de dólares de exportaciones, misma que representa un crecimiento del 21% respecto al 2021. Y a nivel regional, los principales países productores de miel son Guatemala y El Salvador. Y hoy en Hablemos de Dinero vamos a hablar de la productividad y de que esta no debe medirse en horas. Actualmente la mayoría de los países de América Latina tiene una jornada laboral de 48 horas a la semana en promedio. Sin embargo, esto no significa mayor productividad. Por ejemplo, si usted trabaja 1,772 horas a la semana al año y cada hora aporta 110 dólares al PIB. Si una persona tiene las habilidades para completar una tarea de forma rápida, no tiene sentido hacerla pasar más tiempo del necesario en ella. Las empresas que conocen las capacidades de sus empleados y ofrecen arreglos flexibles que beneficien a ambas partes salen ganando. Así que si usted es líder de una empresa, no sigue utilizando fórmulas estáticas diseñadas hace dos siglos. Esas reglas ya no aplican y debe entender que una persona no será más productiva por trabajar más horas. Espero que tome esto en cuenta. Verá que los resultados de su empresa mejorarán. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Con gran expectación, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Nueva York. Mañana deberá comparecer ante un tribunal. Le contamos más en solo minutos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y llegó el momento de conocer lo que ocurre en el mundo a cargo de María Luisa Gómez. Así es, Alberto. Hay revuelo en Estados Unidos. Donald Trump llegó este lunes a Nueva York para comparecer ante un juez de Manhattan el martes. El exmandatario estadounidense es acusado de haber pagado para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña electoral del 2016. Donald Trump llegó a Nueva York para comparecer ante la justicia. El expresidente estadounidense viajó el lunes desde su residencia en Florida para declarar el martes ante un juez de Manhattan. Trump es señalado de haber pagado durante la campaña electoral de 2016 unos 130 mil dólares para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente sostuvo una relación extramarital. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en Nueva York, seguidores del magnate se reunieron fuera de la torre Trump para expresarle su apoyo. Solo para mostrarle a Trump que lo apoyamos, que está siendo perseguido políticamente porque, en mi opinión, el fiscal Alvin Bragg nunca acusa a verdaderos criminales. No acusa a los verdaderos criminales de Nueva York. Ataca a los ciudadanos. Trump se someterá el martes al procedimiento estándar de toma de huellas dactilares y de fotografía de ficha policial, antes de escuchar los cargos que le imputa la fiscalía todavía reservados. Sus abogados han adelantado que se declarará no culpable, por lo que el caso se dirige hacia un juicio. Si va a prisión por este cargo absurdo, nuestro país se terminó. Los Estados Unidos de América están muertos. Terminamos como la Unión Soviética y se acabó. No existiremos más. Esto es un absurdo. Es una parodia de la justicia. El caso de Daniels es solo uno de los procesos que amenazan al expresidente, quien también es investigado por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden en 2020. Su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, así como por el manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. A pesar de todo, el republicano aspira a competir nuevamente por la presidencia en 2024. Y el expresidente de Estados Unidos está a un paso de entregarse ante la justicia en una corte de Manhattan, como usted ya escuchó. Joe Tacopina, abogado de Trump, desestima la legalidad del caso, aunque los cargos concretos aún no se revelan. Ante la Corte Criminal de Manhattan, la defensa legal del expresidente Donald Trump buscará desmontar uno a uno los cargos levantados contra el exmandatario estadounidense con la meta de evitar un juicio. En entrevista con la televisora ABC, el abogado de Trump, Joe Tacopina, desestimó los argumentos de la acusación. Este caso no es legalmente suficiente. De hecho, es una broma y no sobrevivirá el desafío de la ley en la sala de un tribunal. Aunque los cargos aún no son de conocimiento público, se sabe que están relacionados con un pago a la ex actriz pornográfica Stormy Daniels semanas antes de la elección presidencial de 2016, que no fue reportado en la contabilidad de la campaña, lo que se consideraría como una violación a las leyes electorales. El juez ante el cual se entregará el expresidente Trump es Juan Manuel Merchan, de origen colombiano, quien en el pasado tuvo a su cargo el caso por fraude fiscal de la organización Trump, que terminó con la condena del jefe financiero de la organización. En su cuenta social, Trump dijo que el juez Merchan lo odia, pero su abogado no comparte la misma opinión. No creo que el juez sea parcializado. El presidente tiene sus propias opiniones. Él ha sido víctima de persecución política. Trump pasará la noche del lunes en Nueva York. Las autoridades locales ultiman detalles de seguridad alrededor de la corte y la torre Trump, en donde se espera una mayor asistencia de seguidores del exmandatario para este martes. El alcalde de la ciudad advirtió que no se permitirán desórdenes. Si piensa venir mañana a nuestra ciudad, nuestro mensaje es claro y simple, contrólese. Como siempre, no permitiremos violencia ni vandalismo de ningún tipo. Y si alguien es sorprendido participando de algún acto de violencia, será arrestado y sancionado, sin importar quién sea. No matter who you are. Los medios de comunicación estadounidenses han pedido al juez que se permita la transmisión en directo de la entrega de Trump, debido a que argumentan es de interés público. Sin embargo, hasta ahora el juez no ha respondido. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Bueno, y los ciudadanos de Florida podrán portar armas ocultas sin permiso, según un proyecto de ley que firmó el gobernador republicano, Ron DeSantis. Esta nueva legislación le otorga otra victoria legislativa, mientras se prepara para la presidencia. La firma del proyecto se realizó en una ceremonia privada en su oficina. La nueva ley permitirá que cualquier persona que posea legalmente un arma en Florida pueda portarla sin permiso, lo que significa que no se requerirá capacitación ni verificación de antecedentes para portar armas ocultas en público. Esta ley entrará en vigor el 1 de julio. Los argumentos en torno a la legislación se dividieron en líneas políticas y los republicanos argumentaron que los ciudadanos respetuosos de la ley tienen derecho a portar armas y protegerse. Y continuamos con más. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, denunció este lunes las constantes amenazas de China al hablar ante la Asamblea Nacional de Belice, última escala de una gira centroamericana destinada a reafirmar alianzas. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, denunció el lunes en Belice la presión por parte de China en el terreno internacional. El pueblo de Taiwán enfrenta amenazas constantes y presión de su vecino al otro lado del Estrecho de Taiwán. Mientras las relaciones de Taiwán con democracias alrededor del mundo se han fortalecido en los últimos años, seguimos estando excluidos de participar en organizaciones internacionales y de servir como miembro productivo de la comunidad internacional. Tsai cerró en Belice una gira centroamericana que antes la llevó a Guatemala. La mandataria emprendió este viaje una semana después de que Honduras rompiera lazos con Taiwán y estableciera vínculos diplomáticos con China. Tras esta ruptura, solo 13 países reconocen a Taiwán. Bajo el principio de una sola China, Pekín no permite que ningún país tenga lazos diplomáticos con ellos y con los taiwaneses a la vez. Este es un día histórico porque usted, señora presidenta, ha cruzado océanos para venir a nuestra costa a celebrar estos valores, reforzar esta colaboración y reafirmar nuestro compromiso con la prosperidad de nuestros pueblos. Tsai se reunirá el miércoles con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, un encuentro que China ve como una provocación. Pekín considera a Taiwán, con un gobierno democrático y autónomo, como una provincia rebelde que es parte de su territorio. Ambos bandos quedaron divididos en 1949, al final de la Guerra Civil China. Los comunistas de Mao Zedong tomaron el poder en China continental, mientras que los nacionalistas de Chiang Kai-shek se replegaron a Taiwán. Bueno, y más noticias, Finlandia se convertirá en el miembro número 31 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y su bandera será izada en la sede de ese bloque en Bruselas el martes. El proceso de adhesión del país nórdico ha sido el más rápido de la historia moderna de la OTAN, según informó el jefe de la alianza militar, Jens Stoltenberg. Para la jornada del martes está previsto que el representante de Finlandia entregue formalmente los documentos de adhesión al secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, cuya oficina es guardiana del Tratado Fundacional de la Alianza Militar. El año pasado, tras la invasión rusa en Ucrania, la OTAN invitó formalmente a Finlandia y Suecia a sumarse a la alianza militar, pero la candidatura sueca es objeto de veto por parte de Turquía. Aunque la postura está siendo discutida en intensas negociaciones, Turquía se resiste porque el gobierno sueco concede refugio a dirigentes kurdos y a sospechosos de haber participado en un fallido golpe de Estado en el 2016. Y Rusia acusó a Ucrania de haber orquestado un atentado contra un conocido bloguero militar, Maxim Fomin, conocido con el seudónimo de Bladen Tatarsky. Y murió el domingo en la explosión de una bomba en un café de San Petersburgo, donde intervenía en una conferencia de una organización de apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania. El café pertenece al líder del grupo paramilitar, Varnet Yekevny Vygotshin, que declaró en Telegram este lunes que lo había puesto a disposición de la organización. El comité antiterrorista ruso aseguró que el ataque fue planeado por los servicios especiales ucranianos que reclutaron agentes, entre aquellos que colaboraban con el llamado Fondo Anticorrupción del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny. Y citó el nombre de la principal sospechosa detenida este lunes, Daría Trepova, quien según numerosos medios, entre ellos la agencia estatal TASS, habría llevado la conferencia a una bomba camuflada en una estatuía que fue entregada al bloguero. La NASA y la agencia espacial canadiense anunciaron a los cuatro astronautas que participarán en la próxima misión Artemis II, con el propósito de realizar un viaje alrededor de la Luna para el próximo año. La tripulación estará conformada por tres astronautas estadounidenses y uno canadiense. Esta será la primera misión tripulada a bordo de la nueva nave espacial Orion de la NASA, así como la primera en ser lanzada en el nuevo cohete Space Launch System. Asimismo, esta será la primera serie de misiones que la NASA utilizará para enviar una tripulación a la Luna desde la misión Apolo 17 en diciembre de 1972, hace más de 50 años. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Mañana tenemos más noticias, Alberto. Buenas noches para todos y recuerden sintonizarnos en la emisión en directo a la una de la tarde, emisión comunitaria seis de la tarde y emisión estelar a las nueve de la noche. También disponibles en nuestras plataformas digitales. Nos vamos inmediatamente con esta información de despedida y trata de un timelapse que capturó el descenso de la luna roja que brillaba sobre el horizonte de Chicago en Estados Unidos. La luna tiende a adquirir este tipo de tono naranja cuando está baja en el cielo, según la NASA. Las imágenes fueron compartidas por la página de YouTube de Storyful y así nos despedimos. Buenas noches. Gracias.